Para mí lo realmente importante es pensar que hayamos podido llenar esta mesa para hablar de niños en el entorno universitario, algo que nos agradecieron mucho en su momento los diez centros de la Junta de Castilla y León, centros educativos en los que pusimos a prueba este proyecto, creo recordar en el curso 2013-2014, y sobre todo que entre todos seamos capaces de lanzar ese mensaje de concienciación de que tenemos que educar financieramente a nuestros hijos, tratar la economía como un valor, y desde el punto de vista de los principios humanistas es un plus, y de la misma forma que a los niños no hace tanto tiempo se les educó medioambientalmente a cuidar nuestro planeta, que a los niños hay que enseñarles también a tener los pies en la tierra, a conocer el valor de las cosas, a conocer lo que cuestan las cosas y esa política del esfuerzo del que se habla aquí. Quiero hacer hincapié en que estos libros nacieron, es verdad, los pies de la cama, de mis hijos, recuerdo especialmente por una pregunta que me hicieron, me sorprendió enormemente, quién paga los fuegos artificiales, y a partir de ahí entendí que efectivamente hay muchas preguntas a las que nunca respondemos a los niños y a veces no nos las hacen, pero se las tenemos que anticipar. Creo que es un producto atractivo porque al final lo que necesitamos también es que los niños quieran leerlo. Por eso es un proyecto de educación financiera, pero también un proyecto de electroescritura. Hay un cuento para cada una de las letras, cada letra a su vez es un concepto económico, tenemos la A de ahorro, la E de ecología, la F de fábrica, pero tenemos también al coyote José, que busca tesoros y se da cuenta que lo que encuentra no es suyo, sino que es de aquel que lo perdió. Es decir, vamos dando pequeñas nociones a los niños, yo creo que sin mucho esfuerzo. Es ideal para crear el rincón del bosque de la economía en los centros escolares, pero también para que como padres nos sentemos con nuestros hijos y lo leamos.